Hola chicos, ¿cómo están? Soy Buu y hoy vengo con un cuento para esta cuarentena de Marianela Alegre. Marianela es una compañera nuestra que le cuento, si ustedes habrán escuchado algunas, una excelente lectora. Pero Marianela no solo lee cuentos, los escribe y este cuento que yo les voy a leer se llama Las aventuras de Valentino. Marianela tiene una relación muy especial con este niño, Valentino. Este cuento es del año 2014. Marianela vive en la provincia de Santa Fe. Yo no se las voy a presentar, se las va a presentar Valentino a través de la voz de Marianela. ¡Oh, qué difícil que lo dije! Las primeras páginas de este libro son de presentación. Hay un dibujo de la cara de Marianela y dice así. Marianela Alegre es mi yaya, que viene a ser algo así como una madre abuela postiza y para casos de emergencia. Ella siempre anda empeñada con ahínco en algo, y ese algo siempre tiene que ver conmigo. Como cuando yo era bebé y se la pasaba haciéndome mirar para atrás tratando de llamar mi atención con cuanta cosa encontraba. Hasta me hizo globos con caras. Ella tampoco atenta para el dibujo. Mi yaya se paraba tras el cochecito, agitaba el globo y recitaba un mantra antiguo. No vas a tener ojos en el sol poniente. No vas a tener ojos en el sol poniente. Ahora la yaya dice que tengo ojos de luna nueva. Y se atribuye lo que considera un logro personalísimo, pobrecita. Después de haber pasado por otros empeños varios, como que agarre el garbanzo y me lo lleve a la boca. Yo ni loco me iba a meter en la boca esa bola áspera con gusto a nada, y menos comérmela. Por estos días está empeñada en que haga caca en el inodoro. Así que cuando yo pongo cara de estar haciendo fuerza, salimos corriendo para el baño. Pero hasta que logra de vestirme, ya está. Ya me cagué y la ensucié. Mi yaya vive cerca de mi casa, que está en Santo Tomé, Santa Fe. Estudió en la Universidad Nacional del Litoral y se recibió de contadora. Debe ser por eso que le gustan tanto los cuentos. ¡Qué lindo, ¿no? Este es Valentino, que nos presenta a Marianela, la autora de Las aventuras de Valentino. Un libro del año 2014. Y ahora viene la otra presentación. Me llamo Valentino. Tengo un año y medio, todo entero. Seis dientes, tres muelas, cuatro cuentos, un ángel de la guarda, un papá, una mamá, mucho pelo, un garrote gigante y una cabeza repleta de agua, porque nací con hidrocefalia. Así que cuando sea grande, en lugar de llenarla de pájaros, la voy a llenar con peces, que son más prácticos porque ya saben nadar. No hay que enseñárselo como a los pájaros. A veces cuando mi yaya me habla y yo no le contesto, no la miro, ni pestaneo, ni nada, ella me pregunta, ¿estás bien? Yo le hago una sonrisa chiquita para que se quede tranquila y ella se va diciendo, ya estás otra vez en la luna. A mí me gusta estar en la luna. Me gusta estar quieto y mirar. Me gusta ver la luz del sol bailando en las paredes. Me gusta dejar caer la cabeza a un costado y ver las cosas patas para arriba. Me gusta cerrar los ojos con fuerza porque cuando los abro veo lucecitas de colores. Me gusta escuchar el aleteo de los pájaros que andan buscando lombrices en el patio de casa y el ruido del viento cuando pasa por el sauce del fondo. Cuando estoy en la luna, mi yaya se sienta con un cuaderno y un lápiz y dice, vaya uno a saber qué cuentos andan ahí adentro. Me da besos en la frente y escribe. Ella escribió estos cuentos para mí y Gastón los ilustró. El primer cuento se llama La selva de Valentino. Y dice, me gusta jugar en mi cuarto porque mi yaya dice que es hermoso como mis ojos, que es soleado como mi risa y que es mágico como mis manos. Valentino abrió su caja de tizas y comenzó a dibujar una selva blanca, verde y negra en un rincón de su cuarto. Cuando estuvo satisfecho con la cantidad de plantas y lianas y árboles que le dibujó, arrancó una hoja del cuaderno de mamá y la dobló una y otra vez hasta tener un cuadradito que cabía en la palma de su mano. Lo miró un ratito con sus ojos negros, negrísimos. Después la fue abriendo despacio. Mientras desplegaba el papel, descubriendo, escondido entre las líneas marcadas por los pliegues, un tigre amarillo como el sol. Cuidadosamente repasó las líneas con un crayón. Valentino miraba su obra muy contento cuando, de repente, el papel comenzó a retorcerse entre sus manos. Asustado, abolló el papel y lo tiró con fuerza al suelo. Imagínense un tigre, ¿no? Un maullido de dolor se desprendió del bollito blanco y amarillo. Valentino se acercó a la pelotita de papel y la tocó con la punta del pie. Con precaución le empujó un poco. Una garra afilada y moteada se asomó entre los renglones, mientras otro maullido más fuerte que el anterior salía dibujado por el aire y se iba volando hacia el techo. ¡Auch! Valentino se colocó el casco y el escudo de guerrero, se miró al espejo y rugió como un tigre. Con cuidado, sin hacer ruido, se acercó al bollito de papel y lo abrió. Allí, en la hoja, un tigrecito manchado de brillantes ojos azules se retorcía entre los renglones. Valentino estiró el papel y lo secudió. El tigre saltó de la hoja y rugió. A Valentino se le volaron el casco y el escudo. El tigre dio dos saltos más y se perdió en la selva. Valentino dobló una y otra vez una hoja de papel. Después la abrió, miró las líneas con mucha atención, tomó un crayón, marcó unos puntitos sobre el papel, dibujó unas antenas, un círculo, unos pastos con formas de pirinchos parados, que es como a él le gusta peinarse. ¿Qué encontró Valentino entre estas líneas? ¡Ah! Y nos propone un juego de unir los números. Y aquí termina el primer cuento. Vamos con el segundo. Se llama La tormenta de Valentino. A mí me gustan las tormentas. Me gustan tanto que no desperdicio ocasión de armar alguna. Eso dice mi yaya cada mes que me enojo mucho. Como cuando mi mamá se va al trabajo, mi abuela subió al colectivo para irse a Suardi, que es un lugar muy feo porque queda lejos de mi casa. Cuando mi abuela se va a Suardi, yo hago una tormenta con rayos y también piedras, porque sé que la voy a extrañar. Y el cuento dice así. Era el momento del baño. Valentino lanzó un grito de felicidad y se sacó el pañal. Cuando mamá lo metió en la bañera, sacudió manos y piernas de contento. En el agua tibia lo esperaban el oso esponja, que es azul, el pato chillón. Anaranjado y redondo como una rica y jugosa naranja, pensó Valentino, que lo mordió. Y el pato chilló. ¡Cuec! ¡Cuec! También estaba allí flotando sobre el agua jabonosa su juguete preferido, el barco a vapor. Valentino dijo cuac y el pato hizo cuac. Valentino gruñó y el oso lanzó un gruñido cargado de gotitas que le mojaron la cara. Valentino dijo bram brum brum y el barco lanzó un bramido bravucón brum brum brum. Valentino se sentía un gigante. El gigante Valentino sacudió las piernas y una ola enorme empujó al barco. Golpeó los bordes de la bañera y una docena de truenos resonaron. Aplaudió y creó un viento fuerte, fuertísimo, como un huracán. Y el huracán produjo remolinos de agua. Del barco salían las voces de los marineros. ¡Tormenta! ¡Tormenta! Valentino gritó y pataleó. Y el agua de la bañera salpicó todo, todito, todo. Salpicó la cortina, los azulejos del baño y también hizo charcos en el piso. Mamá dijo no. Con el dedito lo dijo. Valentino miró a su mamá y rió tan fuerte que asustó a los marineros. Soy un gigante, mamá, dijo. Con lengua de trapo, porque es muy pequeño para saber hablar correctamente. ¡Un gigante! Gritaron los marineros aterrados, aterrarísimos. ¡Un gigante! Valentino volvió a golpear con toda su fuerza sobre el agua y el barco se hundió en un remolino de espuma mientras las olas enormes como montañas se desplomaban a su alrededor. Y mamá, toda mojada, imagínense. ¡Qué linda tormenta me salió! Pensó satisfecho, sonriéndole a mamá que se secaba el pelo y la cara con la toalla color marrón. ¡Uy! ¡Hundí el barco! Bueno, espero que les haya gustado estos dos cuentos de Valentino. Bueno, tenemos otros dos más. Enseguida vamos con ellos. ¡Qué lindo, ¿no? Valentino, un niño especial con hidrocefalia y una yaya, Marianela, que le hace estos cuentos para él. Y vos dibujás en las paredes, en un rinconcito, una selva y te imaginás el tigre que sale del papelito arrugado. ¡Uy! Y los baños, mis nietos con sus baños son como Valentino. ¿Te gusta a vos jugar a los piratas en el agua? ¡Un beso grande! Vamos a seguir disfrutando con Valentino.